Él es fiel, amén 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 Escuche, qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso, aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que ver No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en tu momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sido un minuto y el sacretado Llevé todas tus piedras sobre mi costal Para darte la vida tan bien como el regalo Hoy surga entre gobernadas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me abrazas Y dices que me abrazas Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la te alegras no las modas por la paz Has perdido la santidad que me hubiera Sabes más de lo que has querido Que anhelo excusarte Que muestres mi gloria Y en la traducción Que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando tú no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando hoy un charco Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a punto no importa qué suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Venés a mí, a mí 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 Dale fuerte ese aplauso Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Oh, nadie me hizo creer Nadie me dijo de la espera Oh, nadie me espera Para ver esa promesa Así ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándote que todavía es olvidada Mi fe me falló solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no termina feliz Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En mananciales De bendiciones Así es Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el mejor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Porque eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad en esta noche Y descansamos en ti oh Dios No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final Qué más habrá Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos cientos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas Soportar No No Quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar El don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras al lunar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Mi, 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 olor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan duro Pero Dios no nos dejará Pero puede ser más tiempo de volar Y escóndeme bajo tu sanción Señor No merecir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Con el temor Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No mereces No mereces Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó De ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Como tus alas Oh Señor Cúbreme 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 Abrázame Y escóndeme Como tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Oh Oh Ponte de pie Y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Y tú Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca camas 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 Cambiarás Nuestra confianza en ti Señor Flechas lanzará Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Tú eres fiel Señor Calmas mi corazón Calmas mi corazón Y confiado estaré Señor Sé que Tú eres fiel Calmas mi corazón Y confiado Estarés Señor Sé que Sé que Tú eres fiel Díselo. Tú respaldes, tú respaldes, con tu luz y con tu alma, tú eres fiel Dios, tú eres fiel Dios, nunca me abandonarás, puedo contar contigo, alza tus manos al cielo y díselo con fuerza. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás, eres fiel y tú nunca cambiarás, eres fiel y tú nunca cambiarás, eres fiel y tú nunca cambiarás. Nunca, 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 Nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca Cambias Eres fiel y tú Eres fiel y tú nunca Cambiarás Aleluya Hácelo fuerte Si tú eres libre Yo quiero que tú digas Yo soy libre Yo soy libre porque la Biblia Dice que si tipo de Dios os libertare Seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre en este lugar Ahora sonrío al caminar Que no detengo de bajar Es lo que ven en mi bollaz Que no te sorprendas si me ves Descubre lo que pasó ayer Soy un alma en libertad ¿Cuándo dices? A Dios yo no llegué a fin Me diste a mí Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Pudo encontrar una maldita Eso Eso Yo estoy gritando con sinceridad Solo me la cruz El monte de puñar Eso hará la vida Por el continuar Y el significado Amar Gracias Señor Ahora le lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz morir Siento que cerca de mí Que hoy te haré feliz A Dios yo no llegué a fin Con tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue No sé quiso ya ni nada Desde que en tu corazón Le digo Como dijiste Tu alma y libertad No hay que extender sus Sabes Y volví Mira como Yo siento Toscuridad Apláudele con las fuerzas Estás agradecido a Dios En esta noche ¿Cuántos están contentos En esta noche? Yo estoy Súper feliz De estar con ustedes Pero estoy más contenta De que entre nosotros Está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo De Dios Que van a ministrar Tu vida en esta noche Aleluya Yo quiero que tú Levantes tu mano derecha Y le digas Espíritu Santo Eres bienvenido A este lugar Haz lo que quieras Porque esta es tu casa Aleluya Denle un aplauso Más fuerte Al Espíritu de Dios En este lugar Hay alguien aquí Que se sienta Tan agradecido De Dios Y estoy tan agradecida De lo que a diario Él hace por mí No lo que hizo Hace 10 o 5 años atrás Sino que día a día Él nos sorprende Con su amor Su misericordia Su bondad Y todo lo que Él nos da Simplemente Por el ánimo Y las fuerzas Que tienes hoy De estar en este lugar De pie Es solo por la gracia Y la mano de Dios Sobre tu vida Y es por eso Que yo estoy tan agradecida De tener a Dios En mi vida Porque yo sé Que sin Él No podría hacer nada Y yo quiero cantar Esta hermosísima canción Y yo quiero que usted Me ayude a cantarla Si está tan agradecido De Dios Como yo Una vida no me da ¿Quieres escuchar tus voces? Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da No, no, no Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad La eternidad La gente puede gritar a mí Oh, no, todo está dicho Falta mucho más Y no todos lo saben Oh, oh Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una Aleluya Que salga de mi alma Así como hemos En la vida Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mirándote Gracias Porque una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que viene que inventaste la eternidad La eternidad Todos arriba, así Tus palmas arriba Fuertes para el rey Quiero escucharte decirlo una vez más Si él ha sido bueno contigo No, 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 no me da Porque el que inventas se va a terminar Porque una vida no me da Una vida no me da, Señor Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que Él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucho, mira, Él me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia Y todo lo que Él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte Mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo Digno de mi vida Señor Aleluya, aleluya, aleluya Alguien puede gritar aleluya Aleluya, 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 aleluya Eres digno de todo Es que no hay nadie, nadie, nadie Que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Como él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo ¿Cuántas son libres? Quiero ver tus manos así Cantamos Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paz Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Deja la preocupación Libérate Canta, canta sin ninguna pena Entrégate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar ¡No las oigo! ¿Cuántos son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor Le hice caso Y no me danse Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar ¡Sí! Anda la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vamos Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Servimos a un dios de gozo ¡Sí, señor! Aprovecha el momento Olvida el tiempo Olvida el tiempo Olvida el tiempo Libera el gozo El gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Aleluya Gracias, señor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y no se entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su preso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y no se entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida, Dios Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Dale ese aplauso fuerte, fuerte Gracias por ver el video. 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 Descansa mi confianza Sobre ti 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 Escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito, oír tu dulce voz, diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, Cúbreme, abrázame y escóndeme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, no me dejes ir, dejar que sienta de tu razón y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, y sientes que la soledad se apoderó de ti, y cuando sientas que es poco tu valor, es ese temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito, oír tu dulce voz, oír tu dulce voz, diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor, en el nombre de Jesús, dejame sienta de curación. Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad, en medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias 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 Lechas lanzará Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel Eres fiel Calmas mi corazón Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú resplandeces Tú resplandeces Con tu luz incomparable Tú eres fiel Tú eres fiel Nunca me abandonarás Tú resplandeces Tú resplandeces Con tu luz incomparable Con tu luz incomparable Tú eres fiel Tú eres fiel Nunca me abandonarás Tú resplandeces Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo Y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? ¡Suscríbete al canal! 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 como él dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.